Continuamos con los resúmenes del spin-off de The Walking Dead, así que con ustedes la sexta temporada de Fear The Walking Dead. En esta temporada conoceremos a un cazarrecompensas llamado Emil. Este está en búsqueda de un hombre llamado Walter, pero para su mala suerte de Walter, este es encontrado por Emil y su perro llamado Rufus. Aquí este personaje ha asesinado ya que el trabajo de Emil era conseguir una llave. Este cazarrecompensas tiene un nuevo trabajo y es nada más y nada menos que de Virginia. Ella le da la orden de acabar con el mismo Morgan Jones. Morgan ha sobrevivido al disparo de Virginia en la temporada pasada y parece que fue asesinado por alguien más. Pero por el momento Morgan no sabe quien le salvó la vida y en el camino conocerá a un sobreviviente llamado Isaac. Este sobreviviente ayuda a nuestro protagonista a escapar de Emil y también a tratar sus heridas, pero aquí nos enteraremos de que Isaac en realidad era un guardia de Virginia y este escapó junto a su esposia para poder iniciar una nueva vida. Ya que su esposa está embarazada. Con la ayuda de Morgan, Isaac logra reunirse con su esposa, pero las cosas se complican bastante ya que Emil los logra encontrar. Aquí Morgan tiene un enfrentamiento contra el cazarrecompensas donde Morgan decide matar a Emil. La esposa de Isaac llamada Rachel logra dar a luz a una niña que le pone el nombre de Morgan, pero lamentablemente Isaac llega a morir ya que este fue mordido momentos antes. Aquí veremos que el Morgan que nosotros conocemos ya no existe y un Morgan que está dispuesto a matar ha aparecido y está listo para matar a Virginia. Además, el lugar donde lo llevó Isaac podría ser un lugar perfecto para crear un nuevo lugar. Por otro lado, veremos que dos personas se encuentran en un submarino poniendo el mensaje que el fin es el comienzo y estos dos van en busca de la llave que consiguió Emil, pero por ahora está en las manos de Morgan. En esta temporada conoceremos al fin el pueblo de Virginia y este es llamado Lothan. Aquí conoceremos nuevos personajes como Dakota, que ella es la hermana de Virginia y además también veremos que Alicia y Strang están trabajando limpiando letrinas y para su mala suerte estos viven fuera de los muros. Nuestro protagonista, cansado de los malos tratos, deciden confrontar a uno de los guardias pero lamentablemente esto ocasiona que sean arrestados. Estos son llevados hasta Virginia y aquí veremos que Daniel está como peluquera en Lothan pero parece que le hicieron algo malo ya que ahora no tiene ningún recuerdo de sus amigos. También conoceremos a la mano derecha de Virginia llamado Hills. Este personaje se lleva a nuestros protagonistas a otro asentamiento pero los lleva a un lugar donde llevan a los miembros problemáticos. Aquí Alicia se lo va a encontrar con Charlie y también con la misma Janice. Todas las personas que están en este lugar son personas que han desobedecido las leyes de Virginia y además su trabajo de ellos en este lugar es despejar un almacén de caminantes debido a que en este lugar hay un arma. Aquí veremos que Dakota no le gusta la vida que tiene junto a su hermana y busca aliados para poder acabar con ella y trata de ayudar a Alicia y Strang para poder escapar. Pero para eso, Strang tiene la idea de conseguir las armas que se encuentran en este almacén y con un gran trabajo en equipo, lo hará despejar el almacén. Pero también nos daremos cuenta de que Strang ahora se está volviendo una persona sin piedad a lo que era antes en las primeras temporadas ya que este mata a un prisionero para poder lograr todo su cometido. Para su mala suerte, en este almacén no se encuentra ningún arma y todo esto era un plan de Virginia para poder encontrar a un líder y ahora Strang será la persona encargada de formar el ejército de Lautang. Además, todos los prisioneros son reubicados en diferentes asentamientos de Virginia. Para esta sorpresa, Morgan busca ayuda y busca nada más y nada menos que el mismo Daniel que en realidad está fingiendo no recordar nada para poder pasar desapercibido y ahora ayuda a Morgan a conseguir suministros para lo que él está construyendo. Al y Dwight, por su lado, se encargan de revisar comunidades o refugios que han caído con la idea de aprender de cómo prevenir tragedias en Lautang. Además, también veremos que Al extraña bastante a Isabel y Dwight le da la idea de que finja su muerte para que ella se pueda escapar con Isabel. El dúo trabaja juntos para poder encontrar a Isabel y llegan a un edificio donde para su mala suerte encuentran sobrevivientes que están sufriendo la enfermedad de la peste negra. A pesar de todo esto, Al lo único que quiere es ver a Isabel pero al final decide echarse para atrás y el helicóptero de su amada nunca aterriza. Para su suerte, logra encontrar todos los suministros necesarios para poder curar a la gente que tiene la peste negra. Además, el dúo decide no llevarse a los sobrevivientes con Virginia ya que piensan encontrarles otro lugar. Para su sorpresa, una persona logró ver la bengala que lanzó Al para poder llamar a Isabel y esta persona es nada más y nada menos que la misma Sherry. Y aquí al fin veremos el reencuentro entre Dwight y su esposa. John, por su parte, ahora es un guardia en el Lautang y su primer trabajo es encontrar al asesino de otro guardia llamado Camero. Virginia le dice que no investigue ya que le dice que fue producto del alcohol que haya muerto por los caminantes pero John aún así quiere seguir investigando y en toda esta investigación, logra encontrar un pedazo de un mango de un cuchillo y debe encontrar a la persona que tenga un cuchillo roto y así encontrar al asesino de Camero. Lamentablemente, Virginia culpa toda esta muerte a la misma Janice y ella es sentenciada a morir. Debido a todo esto, John queda totalmente destruido y Virginia para que las cosas se calmen con él decide reubicar a June para que ella pueda estar con John. Pero aquí veremos que nada lo puede animar. Morgan, por su parte, ahora está con las cosas de Mill incluyendo su perro Rufus pero aquí es atacado por dos personas que vimos que van en busca de la llave. Todo para indicar que esta llave es muy importante pero aún así Morgan logra matar a estas dos personas. Dwight y Cherry tienden de ponerse el día con las cosas pero aquí nos enteraremos de que ella está con un grupo que quiere acabar con Virginia ya que este grupo está formado por exiliados del Lautang. También nos enteraremos de que en este lugar se encuentra Rolly, un antiguo miembro del grupo de Logan. Dwight y Al se unen a la causa de este grupo y su primera misión es recuperar la camioneta blindada de Al. Este grupo logra conseguirlo y ahora que tienen el blindado quieren acabar con Virginia de una vez por todas pero en el camino se logran encontrar con Morgan y nuestro protagonista trata de convencerlos de no atacar ya que si llegan a fallar podrían poner en riesgo a toda su gente. Al final, Cherry y su gente deciden no atacar pero aquí veremos que ellos deciden tomar su propio camino mientras que Dwight, Al y la gente del edificio se unen al nuevo pueblo que Morgan está formando. Virginia por su lado está teniendo problemas ya que están empezando a haber traidores por todos lados y muchos de estos traidores ponen el mensaje que el final es el comienzo. Jung y Sarah por su parte están trabajando en un camión como una ambulancia móvil para poder ayudar a las personas que puedan y aquí Jung y Jung tienen la idea de irse de este lugar ya que no aguantan las ideas que tiene Lautang. Además, Jung no se siente bastante bien con todo lo que está pasando. Lamentablemente, las cosas se complican ya que las reservas de petróleo sufren un accidente y todo este lugar ha empezado a incendiarse. Luciana se encuentra bien pero para su mala suerte Wes aún sigue atrapado. Virginia también llega a este lugar para poder averiguar quién ocasionó todo esto y trata de interrogar a los heridos pero no logra sacar ninguna información. Lamentablemente, muchos de los heridos llegan a morir pero aún así logran salvar a Wes. Las cosas se complican ya que una explosión hace que Virginia y Jung queden atrapadas y aquí Virginia es mordida por un caminante. Jung no quiere salvarle la vida pero luego de una gran conversación y con la promesa de que Virginia construirá un hospital para salvar personas y que Jung estará a cargo Jung decide salvarle la vida cortándole la mano. Jung, ahora que tiene su hospital ya no puede irse de Doughton pero aquí veremos de que Jung decide escapar por su propia cuenta y abandona a todo el mundo. Dakota por su lado siempre logra escapar y es encontrada por Alicia y Charlie pero aquí veremos de que Dakota ya no quiere volver con su hermana y para su suerte ellas tres son encontradas por Morgan e invito a todos a que se unan a su nuevo pueblo mientras que Strunk le dice a Virginia que está de su lado y aquí veremos de que Virginia tiene atrapada a la misma Grace además también decide atrapar a todos los amigos de Morgan que tienen en Loughton para así utilizarlos como carnada y así vencer a Morgan de una vez por todas. Morgan y Dakota se separan de Alicia y Charlie ya que los cuatro se dirigen al pueblo de Morgan. En el camino Morgan y Dakota se encuentran con Jung y este quiere alejarse de todo el mundo pero aquí Morgan quiere ayudarlo a que vuelva a ser el mismo. Además necesita desayuda para poder vencer a Virginia pero aún así Jung solamente les ayudará a continuar su camino y luego volverá a su cabaña. Para sorpresa en todo este viaje Jung descubre que la persona que mató a Cameron fue nada más y nada menos que la misma Dakota. Ella al ser descubierta lamentablemente Dakota decide matar a uno de los personajes favoritos y de un disparo John Dory Jr. llega a morir. Virginia cansada de todo esto y con el fin de recuperar a su hermana de una vez por todas reúne a todos los amigos de Morgan para poder atraerlo y aquí Morgan se hace presente para poder hacer un trato con Virginia. Para su mala suerte parecía que todo iba a terminar mal pero aquí veremos de que Strunk hace su jugada ya que ha estado formando el ejército de Virginia pero este ejército fue creado para poder retirarla del poder y se arma una batalla entre ambos grupos. Hills por su parte logra secuestrar a Daniel y a Grace mientras que Morgan logra atrapar a Virginia pero este decide llevársela ya que necesita saber dónde está Grace y Daniel y Virginia es llevada al pueblo de Morgan y poco a poco nos enteraremos de que Dakota en realidad es la hija de Virginia además ella decide dar su vida con la condición de que le den a Dakota una oportunidad en su grupo ya que aquí veremos que todo el mundo llega al hogar de Morgan para poder ver morir a Virginia llega Strunk con la gente de Lawton y también Cherry con todos los exiliados a pesar de todo esto Morgan vuelve a ser la persona que nosotros conocemos y cree que no es lo correcto matar a Virginia así que decide darle otra oportunidad y aquí Daniel y Grace son devueltos pero las cosas toman un giro bastante inesperado ya que Jung decide matar a Virginia todo esto por la muerte de Jung y así el arco de Lawton llega a su fin ahora todo el mundo está dividido ya que Morgan tiene su gente Strunk se encuentra dirigiendo al agente de Lawton Cherry sigue con los exiliados y Jung formó su gente en el hospital que Virginia construyó a pesar de todo esto los cuatro grupos se juntan para poder hablar de un problema bastante mayor ya que ellos saben que los traidores que destruyeron las reservas de petróleo aún están presente y deben buscar una forma de localizar a estos traidores y vencer esta nueva amenaza lamentablemente aquí veremos que Daniel se encuentra bastante desorientado y confunde todas las cosas y es por eso que Daniel decide abandonar el pueblo de Morgan y este decide unirse al grupo de Strunk antes de todo esto Dakota le da una pista donde podrían encontrar a sus nuevos enemigos y cree que podrían estar bajo tierra y tienen la idea de donde podrían estar esta misión va a Alicia Al, Wes y Luciana y todo esto para poder conocer a este nuevo grupo y cuáles son sus verdaderas intenciones aquí se enterarán de que este grupo es como una secta y están esperando el fin de todo para poder iniciar de nuevo pero para eso necesitan la llave que tienen Morgan para la sorpresa de Wes aquí verá nada más y nada menos que a su hermano Derek los hermanos van a ponerse al día pero aquí Wes ve que su hermano está muy metido en esta secta y por nada en el mundo hará que cambie de opinión lamentablemente las cosas se complican entre todos ya que nuestros protagonistas son capturados por estos sectarios Wes confronta a su hermano y en toda esta disputa lamentablemente Derek llega a morir nuestros protagonistas logran escapar con la ayuda de Wes pero para poder escapar del búnker Alicia decide quedarse para que todos sus amigos puedan escapar Alicia al ser capturada conocerá al líder de estos sectarios y este se llama Teddy Maddox Grace por su parte ha entrado en labor de parto pero para su mala suerte ella y Morgan reciben el ataque de la mano derecha de Teddy llamado Riley aquí Grace tiene un sueño de un posible futuro donde verá que su hija nacerá y se llamará Athena luego de varios enfrentamientos Riley acorrala a Morgan y este no tiene otra opción que entregarle la llave que tiene ya que Grace ha empezado a dar a luz pero lamentablemente al dar a luz Athena nace muerta mientras tanto Jung está en búsqueda de Hills la mano derecha de Virginia ya que este tiene la otra pistola de Jung y la quiere de vuelta en este viaje conocerá nada más y nada menos que Jung Dory el padre de Jung este está en búsqueda de Teddy ya que hace varios años atrás este le arrestó por múltiples asesinatos ahora le está siguiendo el rastro para que no pueda hacer daño a otras personas en el camino de todo esto Jung y Jung logran acabar con Hill y recuperar la pistola de Jung aquí el padre de Jung decide unirse con Morgan y busca una forma de tener a Teddy Teddy al ver que tiene a Alicia trata de convencerla de que se una a su causa y además para su sorpresa llega a nuevos reclutas a esta nueva secta y una de ellas es nada más y nada menos que Dakota ella está ahí con la intención de ayudar a Alicia pero Alicia no le cree ni una palabra Teddy se lleva a ambas a una aventura donde por coincidencia de la vida Alicia se encontrará con viejos conocidos se encuentra con Cole y algunos sobrevivientes del estadio para sorpresa de Alicia ahora esta gente son bandidos y asaltan personas en toda la carretera Cole y los demás intentan matar a Alicia pero aquí ellos se logran defender y Alicia logra matar a Cole mientras que los demás son asesinados por caminantes Alicia logra descubrir el plan de Teddy ya que el loco quiere destruir todo usando bombas nucleares y todo esto se encuentra en el submarino que vimos al inicio Alicia logra avisar a Morgan y los demás donde están estos misiles pero aquí veremos que Dakota se une a los sectarios y decide ponerse en contra de Alicia y Teddy quiere que Alicia viva en su nuevo mundo y es por eso que decide encerrarla en un búnker y todo esto para que pueda sobrevivir a las bombas Morgan y los demás llegan al submarino para poder detener a Teddy pero luego de muchos intentos lamentablemente un misil es lanzado ahora lo único que queda es esperar el final de todos Rachel por su parte tiene un problema con el auto y las cosas se complican cuando su pierna se llega a romper al ver que no puede caminar y que tiene a su hija en la espalda ella decide atarse a Rufus y decide acabar con su vida para que Rufus logra encontrar personas que se encarguen de su hija mientras tanto Daniel, Sarah, Charlie, Rowling Luciana, Jacob, Wes y aquí tienen capturada a Riley Daniel logró escuchar unas coordenadas por radio pero debido a lo desorientado que estuvo en los últimos capítulos estos deciden no confiar en sus instintos así que deciden ir a un hotel y esta información Rowling logró sacarlo de Riley pero las cosas se complican ya que el auto blindado tiene sus problemas pero aquí Daniel descubre de que Rowling en realidad era un traidor y era miembro de la secta así que todos cambian de ruta y van a las coordenadas que Daniel dijo y en el camino Riley llega a morir en estas coordenadas está nada más y nada menos que un helicóptero del CRM y en este helicóptero está Al y se lleva a todos para poder salvarlos de la bomba Dwight junto a Sherry han estado escapando y logran encontrar una casa donde conocen a una familia y esta familia le dicen que unos sectarios le robó su refugio así que Dwight junto a Sherry le ayuda a recuperar acabando con estos sectarios y así ellos y la familia tienen un lugar donde refugiarse de las bombas Teddy y Dakota Dakota están esperando su final ya que empiezan a morir junto a las bombas pero aquí veremos que Jun y John intentan detenerlo y tratan de convencer a Dakota de que no está haciendo lo correcto al aliarse con Teddy además Jun decide perdonarla por haber matado a Jun y aquí Dakota descubre de que Teddy solamente la ha estado usando y hasta tenía un búnker para poder refugiarse de las bombas Dakota decide matar a Teddy mientras que Jun y Jun se refugian en el búnker de Teddy a pesar de todo Dakota decide quedarse y ella llega a morir por la explosión de la bomba nuclear por otro lado Strang ha estado tratando de ir lo más lejos posible y encuentra un gran edificio donde conocerá a Howard el único residente de este lugar para la suerte de estos dos logran sobrevivir a la explosión de la bomba Morgan y Grace se encuentran en el submarino y estos dos están cansados de todo lo que están pasando y deciden acabar con su vida pero antes deciden confesar su amor todo esto es interrumpido ya que la pareja logra escuchar llantos de una bebé y esta bebé es Morgan la hija de Isaac y Rachel ahora con la bebé rescatada Morgan y Grace se refugian en el submarino de la explosión y todo este lugar se hace mierda ya que literal todas las comunidades que se construyeron en esta temporada están destruidas pero nuestros protagonistas logran sobrevivir y así termina esta temporada este fue el resumen de la sexta temporada de Fear the Walking Dead si te gustó no olvides dejar un like y un comentario y no olvides seguirme en mis redes sociales especialmente en Instagram para que tengas una relación más cercana conmigo le dejo todo el link de mis redes abajo en la descripción eso fue todo por el día de hoy soy Daniel de XGeek y nos vemos en la siguiente muchas gracias a los miembros del canal ya que gracias a ustedes puedo traer contenido cada semana le mando un abrazo enorme de parte del equipo de XGeek y y y y y y y